El boxeo es el deporte que más gloria le ha dado a Colombia. La lista de pugilistas que con esfuerzo han logrado ganar cinturones y medallas es bastante larga. Atención, tenemos una noticia de último momento. El pugilista colombiano Hugo Berrío acaba de consagrarse campeón intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut técnico al español Rafael Pujol en Montpellier, Francia. Nuevamente, el boxeo dándole gloria al deporte colombiano. Larga vida al rey. Hugo de regreso para Colombia con el cinturón. Cuéntanos de la pelea. Bueno, sí, fue una pelea bastante exigente, una pelea muy dura del primer round hasta el último. Fue de tú a tú. Fue una pelea bastante pareja del primero al sexto round. Ya en el séptimo y octavo se fue, el mecho me golpeó bastante. En el dovenidécimo se cambiaron los papeles, ya comencé a golpearlo fuertemente y bueno, y por eso obtuve la victoria. Por el centro, lo tiras el gancho por el centro, Mergi. Ese me tira bastante el gancho por el centro. Lo tiras por el centro. Mi nombre es Juan Manuel Berrío Molina. Tengo 30 años de edad. Yo me crié en Santa Marta, pero nací en Plata Magdalena. Mi mamá es ama de casa. Mis hermanos, uno es cocinero y la otra también ama de casa. Y el único deportista de la familia he sido yo hasta el momento. Bueno, todo comenzó por medio de mi hermano Víctor. Él fue el que comenzó en la disciplina del boxeo. Pero él veía que yo mantenía peleando en las calles y me iba muy bien. Siempre ganaba las peleas y él me decía, pero yo no practica boxeo, eso no puede salir adelante. Y mi respuesta siempre era, no, eso es para locos. Pero un día me convenció y fuimos a entrenar al barrio Bastida, donde Johnny Mendoza tenía algunos muchachos que él me enseñaba en su casa, en la terraza de su casa. Supuestamente entrenar, pero decidí que me pusieron unos guantes para que me diera a hacer sparring con un compañero que estaba ahí, que ya él sabía cómo era la disciplina del deporte. Bueno, eso me dio trompada hasta decir no más. Me hinchó los dos ojos. Al día siguiente volví, ocurrió lo mismo otra vez, me dieron trompada otra vez. Al tercer día, otra vez, a Johnny Mendoza le interesó mi insistencia. Comenzó a enseñarme los pasos, cómo se llamaba cada golpe y cómo lanzarlo. Rápido, suéltame a la izquierda de esta puerta, Rápido, vamos. Vamos, suéltame a la guitarra, suéltalo todo, suéltame a la guitarra. Arde arriba, vamos. Llegaste con las uñas largas, que yo te dije, no, si quieres practicar tienes que cortarte las uñas. No, yo que la corto, pero déjame guantear. Y te pusimos a guantear ahí con los pelados ahí. Ellos eran tus muñequeras, pero tú dijiste, yo sigo adelante. A mí yo me la tengo que quitar y después por los días, entonces ya no había nadie que te ganara. Me perdí de para acá, me ausenté de donde estí porque no había conseguido nada. No había conseguido nada y me daba pena. Realmente me daba pena llegar a donde estí, así como me voy y regresar con las manos vacías. Hugo, pero si te cumplió el objetivo que era llegar hasta las finales con un título y ya lo tienes. Ahora, ¿qué piensas hacer ahora que eres campeón? Bueno, ahora, pues ya lo conseguí. Ahora hay que seguir trabajando cada vez más duro para sostenerlo y vamos ahora para el campeonato mundial. Bueno, pues ya, pues ya está. Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. Ayudándome. Eso. Bueno, esta acá fue la casa donde yo inicié mi primer paso como boceador. Aquí en la terraza, lo teníamos aquí pequeño aquí, en este pequeño pedazo nada más que lo puedo observar. Teníamos las llantas, teníamos el hildado aquí, los sacos. Aquí mismo hacía las cuerdas, Hugo, todo, todo lo hacía acá. Y la primera golpiza me la llevé aquí en esta casa. Me hincharon los ojos. Pero al día siguiente regresé. Y aquí estoy nuevamente. Y en esta vez, bueno, ya soy campeón intercontinental, gracias a Dios. Hugo, qué bien, manito lindo. Te felicito, Hugo. Sí, bien. Y sigue echando para adelante, papi. Acuérdate antes, los tiempos tuyos, acuérdate. Tienes que irnos jodado. Ya para adelante, que hay que un golpe que mete, ya tú sabes, ya. Para que lo tuve un solo coñazo, soy huevamadre. Buenas, señor. Como no quieren tu papi, que no se vean. Siente a ser esperado. Vamos, vamos. Vamos. Un saludo, un saludo. No lo dejes. ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! Aquí fue donde yo comencé la carrera como aficionado a nivel de selección. Donde me forjeé con Emiliano Villa y bueno, ahora de momento ya, ya con él en las manos de él, hice mi primera pelea a nivel profesional. ¡Habla, Emi! ¡Felicidades! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Emiliano José! ¡Gracias! ¡Habla, Emi! ¡Esto qué es con Arendt! Yo sé que fue campeón, yo lo vi en el periódico. ¡Felicitaciones, mi amor! ¡Por fin! ¡Por fin llegaste a esa mesa! Y ahora te tienen que conservar ahí. ¡No te pases! ¡En un té, mío! ¡Una buena foto! ¡Uy, papi, qué lindo! ¡Qué lindo! Yo te vi la foto con tus hijos en el periódico. ¡Ah, sí! O sea, la hicieron aquí. Yo vine aquí, pero me tocó irme enseguida. ¿Y estás en barranquilla todavía ahí o sí? ¡Sí, todavía! ¡No, amigo! ¡Ahora sí hay que lucharla y sostenerla ahí, ahí, ahí! ¡Que no se vaya! ¡Así como hizo Pam Belé! Por ejemplo, este gimnasio fue para que tuviera muchas mejores condiciones. Y míralo cómo estaba. Se han ido campeones y muchos a nivel nacional. Muchos deportistas de aquí, de bolseadores, se van de aquí porque no hay apoyo. Buenas entrenadores si hay, buenas entrenadores no. En esta parte de acá, era la parte que más me gustaba pegarle el saco. Por el espacio, donde podía mover mucho mejor. Siempre me gustaba el saco que siempre ha estado aquí en este sitio. ¿Me tocó ver un poco de aviones? Sí. Uno, dos. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Cuando él gana o pierde, él sabe que puede contar conmigo y que yo estoy ahí, que yo lo apoyo. Entonces siempre le estoy diciendo, mira, prepárate, yo te voy a ayudar, la comida, esto. Es más, ayer le estaba comentando que en detalle, que cómo iba a ser por la alimentación, porque antes yo me iba, le llevaba, pero como el niño está muy pequeño, no lo puedo sacar. Bueno, tener un nuevo integrante en la familia, como es mi hijo, me motiva mucho más a seguir adelante y salir triunfante en cada combate que se avecina, que cada vez son más difíciles. Cada pelea es distinta y yo sí me asusto, me asusto mucho porque igual uno no sabe qué vaya a pasar. Él ahí arriba riesga su vida y acá abajo yo estoy esperando que él gane y que él baje. Y hay momentos en donde le pido a Dios que si no va a ganar, no importa, pero que lo baje bien. Bueno, esta pelea va a ser en Rusia contra un ruso, Dragovich, ya fue campeón mundial. Como les decía, va a ser una pelea bastante difícil, pero bueno, yo me vengo preparando fuertemente para esta pelea. Y así como siempre me preparo para cada pelea que voy a tener, me preparo como si fuera a pelear el campeonato mundial. Empecé a entrenar bien duro pa' poder vencer a mí misma porque soy mi mayor rival y a la única persona al que debo temer. No tener dinero, quiero reconocimiento en todo el mundo entero. 100% colombiano, corazón de un guerrero, orgullo para mi nación, ejemplo de superación. Me robo el show y la prensa me titula, Pugil promesa del boxeo. Un cladeador romano en medio del coliseo, ligereza defensiva. Hay que moverte las piernas pa' acá, pa' acá, no se quede quieto ahí. Se quede quieto y vete la cabeza pa' que te la vete a tomar. ¡Ey, che! Yo no tengo miedo a lo que va a pasar, empecé a entrenar bien duro pa' poder vencer a mí misma porque soy mi mayor rival y a la única persona al que debo temer. Yo no tengo miedo a lo que va a pasar, empecé a entrenar bien duro pa' poder vencer a mí misma porque soy mi mayor rival y a la única persona al que debo temer. A mí no me intimida tu orgullo. Luego de una preparación física y mental de más de cuatro meses, Hugo está listo para la travesía que lo llevará hasta Rusia. Su meta es defender el título que tanto sacrificio le ha costado conseguir. Su meta es defender el título que tanto sacrificio le ha costado para la travesía que lo llevará hasta Rusia. Su meta es defender el título que tanto sacrificio le ha costado para la travesía que lo llevará hasta Rusia. Su meta es defender el título que tanto sacrificio le ha costado para la travesía que lo llevará hasta Rusia. Bueno, como tenemos todos los rivales europeos Los rivales son fuertes, echó para delante, siempre para delante, hacia delante Son museadores, hay que contragolpear eso Y como dice el dicho, hay que tirarle, métese en la suya Porque hubo un buzo que se maneja en todos los sistemas, como se dice Corto, largo y medio, entonces estamos trabajando con todo Un cambio para acá, cerramos ahí y revisamos Ya se llegó al punto que ya hay solamente mantenimiento Es un buen entrenamiento durante 3, 4 meses, 5 meses Y yo creo que ya llegó al final, vamos a ver qué pasa Esperar la pelea ¡Suscríbete! 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 Estaba almorzando con mi jefe y se me dio por preguntarle que significaba el otro cinturón que habían puesto en el pesaje, donde me entero que es un cinturón intercontinental pero de la otra asociación de la OMB, entonces también lo estaremos disputando esta misma noche Bueno si, ya estoy al 100%, ya ahora estamos recobrando energía, comiendo bien, alimentando muy bien para lo que se viene mañana Ay, está calentito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hugo! ¡Suscríbete! 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 Los nervios son normales, el bolseador que dice que no siente nervios antes de subir el line es mentira Estos son largos ya no... hay que saltarse del agua eso... está bien, muy bien No me gustó ir a la guerra si me volví a la guerra. No simplemente venir a un país extranjero a venir a hacer una presentación que a nadie le va a gustar, una presentación que va a pilar un rabo y me voy a tirar. No, es dejar el nombre colombiano antes de decir, este colombiano es el guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡JAPOLES TÁNCIDA! ¡JAPOLES TÁNCIDA! ¡JAPOLES TÁNCIDA! Arriba la cabeza, arriba la cabeza Último Rao, aquí vinimos a morir hermano ¡tenemos que morir aquí, vinimos a morir! ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Eso, vamo! ¡Eso! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!